¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De ahí he trabajado en el centro, trabajé en la librería Pipil, en la librería El Progreso, en el teleférico, lavando carros, que no sé de dónde han sacado que en esta zona, toda la Darío y todas las calles donde hay vendedores, los ruidos venden más, probablemente llamen más la atención, pero no necesariamente vender más. Lo que sí es más, y que por cierto la palabra más la ha puesto de moda, en ARENA y en el FMLN, somos más y nosotros hacemos más por la gente. Yo lo que estoy viendo es que hay más pobreza, más desorden, más caos, más crimen y más extorsión. ¿Cuál es su propuesta, por ejemplo, aquí en los mercados vemos mucho desorden, mucho tráfico? Esto es más viejo que la maña de pedir fiado, Wilson. Y siempre se ha visto con ojos cortoplacistas de resolver este problema. En primer lugar, hay miedo de enfrentar el problema. ¿Por qué habrá miedo? Me da miedo que los líderes de los vendedores, entre comillas, los amenacen, que van a hacer paros en la alcaldía. Hay un vínculo de vendedores con las autoridades, algunos hasta han sido concejales, pero la solución para mí es el espacio. Yo tengo cuatro ejes fundamentales. ¿Cuáles son? Seguridad, bienestar, gestión económica, o sea, gestión municipal, eficiente y transparente, ¿verdad? Y economía. ¿Puedo saludarla? Entonces, si usted ve, es la época, la temporada de los bolsones, los cuadernos. Soy el único candidato, Wilson, que está planteando la urgente necesidad de demoler edificios que están absolutamente colapsados. Son 60 y en total son 92 inmuebles. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, centros adaptados a ir liberando estas calles. Porque estas calles están siendo tomadas y aquí se da de todo. Aquí se da robo, hurto, contrabando, extorsión, delincuencia. ¿Verdad? Lo que pasa que, así como se han tapado las calles, hemos tapado también la realidad delictiva. Lo mejor es dándole una opción, no solo ir a quitarlo, sino darles una opción de dónde llegar. Es que si yo le digo, si yo le digo a este chico que de eso vive, de vender audífonos y mochilas, mire, aquí le vamos a quitar todo eso a la noche o a la mañana. ¿Usted cree que le va a afectar? Flores me va a tirar. No, se va a querer romper la madre con el alcalde, quien sea. Todavía tenemos anaranjadas, ¿verdad? Hay anaranjadas. ¿A cómo, viejo? ¿Cómo se hace? Ya, cachadita. Tres dólares, dice. Dame una. Ahí, caballito. Sí. Ahí estamos. Gracias. Adiós. Gracias. Entonces usted puede... Le de un dólar, güey. No, 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 deuda, deuda. Se lo pago. ¿Qué piensa de Ernesto Mason? Creo que Ernesto Mason tiene una visión de la política muy avanzada, de la economía. Creo que se ha forjado y se ha ablandado un poco en la asamblea legislativa, pero como candidato alcalde creo que está fuera de foco. ¿Qué piensa de Jacqueline Rivera? Creo que ella estaba cómoda como diputada. ¿Usted estaría dispuesto a dejar las prestaciones de la alcaldía? No, si yo soy el alcalde voy a cobrar mi salario. Si es que yo voy a trabajar. Claro que voy a cobrar mi salario. Lo que no voy a es aprovecharme del puesto de alcalde. Nuestra patria en el fondo del corazón Nuestros ideales hacen firme en esta unión Somos los hombres de una frase de democracia Nos ilumina la verdad Todo lo contrario. Sí. A ver, últimamente se puso de moda un niño mexicano que se llama Movimiento Naranja. ¿Qué tal? ¿Le pareció? ¿Le pegó esa canción? Sí, lo he oído dos veces. Y la gente ahora ya conoce sus propuestas ¿Y quién es Rafael Mengíbar? Y estoy en la orden para seguirlas explicando. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Usted no se pierda la próxima entrega Un Nuevo Invitado Con imágenes de Rodrigo García En Foco Wilson Oliva TCS Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!